Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo vamos a hablar en ecuaciones con módulo Bueno, te cuento que dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama inecuaciones con o sin módulo Vas a ver cientos de ejemplos ¿Cómo poder resolver esto? Teniendo muy en cuenta la definición del módulo de una expresión El módulo de una expresión es igual a la misma expresión siempre y cuando esa expresión sea mayor o igual que 0 Si no será menos la expresión en el caso que la expresión sea negativa Entonces, vas al primer caso, mirá, primer caso, vamos con la primera ocasión, no con esta Bueno, suponete que 2x más 10 sea mayor o igual que 0 Planteatelo, 2x más 10 es mayor o igual que 0 Estamos acá, ¿ves? Despejas x, pasas el día restando, te queda menos 10 El 2 dividiendo te queda menos 5 O sea, te queda x mayor o igual que menos 5 Todo lo que hagamos es válido a partir de que x sea mayor o igual que menos 5 Bueno, a ver, entonces, como 2x más 10 es mayor o igual que 0 Su módulo es igual a la mismísima expresión, 2x más 10 Y esto tiene que ser menor que x más 17 Bueno, pasate la x restando, te queda 2x restado x Y pasate el día restando, te queda 17 restado 10 Bueno, 2x menos x es una sola x Y esto es menor que 17 menos 10 que te da 7 Entonces, fijate, 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 fijate Estamos hablando de qué intervalo A ver, estamos hablando de un intervalo que es mayor o igual que menos 5 Acá está el menos 5 Igual es con colchete, mayor es hacia delante Pero menor que 7 Estamos hablando de que este intervalo es mi primera solución Bueno, vamos a la segunda solución La segunda solución la vas a sacar suponiendo Suponiendo que el 2x más 10 sea menor que 0 En ese caso, viste como despegas x Y no pasas 10 restando Y 2 dividiendo te queda x menor que menos 2 Menos 10 dividido 2 menos 5 Bueno, todos estos válidos si x es menor que menos 5 Bueno, a ver Si x es menor que menos 5 Entonces 2x más 10 es menor que 0 Y el módulo es la expresión pero cambiada de signo 2x más 10 es negativo Y esto que es igual Es menor que x más 17 Ahí está Fijate cómo reemplacé el módulo por el opuesto De la expresión que está dentro del módulo, ¿no? Esto es ¿Ves por qué? Porque la expresión es menor que 0 Bueno, este menos le cambió Ahora podemos pasar esto para allá sumando Esto para acá restando Me queda Menos x más 17 Menos x menos 17 Y acá me queda 2x más 10 Pasé todo esto sumando al otro lado Y este cambiado de signo para este lado x restando 17 restando Bueno, a ver Hagamos cuentas Acá son 10, ¿no? Queda Menos 17 Este 10 pasa restando Y acá tenemos 2x Y esta x que pasa sumando Entonces nos queda Epa, 17 de acá Bueno Menos 10 Menos 17 Es menos 27 Y acá 2x más x son 3x Entonces pasas el 3 dividiendo Y te queda que x es mayor que ¿quién? Que 27 Dividido 3 que es 9 Que menos 9 Bueno, ¿qué dice acá? Que x tiene que ser Menor que menos 5 A ver si nos ubicamos Menor que menos 5 Y mayor que menos 9 Así, ¿no? Esta es nuestra segunda solución Entonces Si hacemos la unión Entre las dos soluciones Vamos a obtener la solución Definitiva Vamos De menos 9 A menos 5 Unión De menos 5 A 7 Bueno Acá fijate Que la unión Es lo que pertenece A un intervalo O al otro Menos 5 No pertenece a este Pero sí pertenece a este O sea que la unión Entre esos dos intervalos Te da De menos 9 Hasta 7 Porque salteamos Al menos 5 Porque si bien no está acá Sí está acá Y ahí tenemos Resuelta Nuestra primera Inecuación De menos 9 A 7 Bueno Vamos con el segundo ejemplo Dale Vamos con el segundo ejemplo Borramos Dudas Preguntas Consultas Me las hará llegar Vamos a la primera situación Vamos a que Si querés Mirá Este módulo Lo que está restando Pásalo al otro miembro Y este que está Para acá Lo pasamos para acá Me queda Menos X Menos 4 Más 5 Mayor que el módulo De 3X Más 5 ¿No? Ahí fijate que me decís Este signo menos Lo pasé a este para allá Y este y este Para el otro lado Cambiados de signo O sea que nos queda Menos X Más 1 De 5 Menos 4 Mayor que el módulo De 3X Más 5 Bueno Empecemos Primera opción La primera opción Es que 3X Más 5 Sea mayor que 0 O igual a 0 De acá Despejas X Pasás El 5 Restando Y el 3 Dividiendo Todo lo que hagamos Ahora Es Válido Siempre y cuando X sea mayor o igual Que menos 5 tercios Con lo cual Esta expresión Es mayor o igual que 0 Y su módulo Es igual a la expresión O sea que nos queda Menos X Más 1 Mayor que 3X Más 5 Directamente Reemplazás El módulo Por la expresión ¿Por qué? Porque la expresión Es mayor o igual que 0 Bueno Ahora A calcular X A ver Pasemos El 5 Restando Acá nos queda 3X Pasamos La X Sumando Y nos queda 1 Menos 5 Menos 4 Y 3X Más X 4X El 4 Dividiendo Menos 4 Dividido 4 Mayor que X Menos 1 Mayor que X Bueno Entonces Estamos ¿Qué X tiene que ser? A ver Primera solución La voy a plantear acá De menos 5 tercios Incluido En adelante Mayor o igual que Menos 5 tercios Pero menor que Menos 1 Ahí está Menor que Menos 1 Ahí tenemos Ahí tenemos La primera solución Que surge De decir que El módulo Es mayor o igual que 0 ¿Qué pasa? En la segunda opción La segunda opción Es que el módulo Sea menor que 0 ¿No? Si el módulo Es menor que 0 X va a ser Menos 1 Menos 1 Acá El pasaje de términos Es el mismo Pasa 5 restando 3 dividiendo Menor que Menos 5 tercios Bueno En ese caso En ese caso Nos va a quedar Menos X más 1 Mayor que El módulo de 3X más 5 Que va a ser Menos Menos 3X más 5 O sea que nos queda Menos X más 1 Mayor que Menos 3X Menos 5 Bueno Agrupemos las X de un lado Menos X Más 3X Y El 1 restando por allá Menos 5 Menos 1 Bueno 3X menos 1X Me da 2X Que tiene que ser mayor o igual que Menos 5 menos 1 menos 6 O sea que X tiene que ser mayor o igual que Menos Mayor que Menos 6 Dividido 2 X tiene que ser mayor que Menos 3 Bueno A ver como queda la historia Dijimos que Menos 5 tercios ¿No? Bueno A ver 5 tercios 5 tercios Es 1,66 X tiene que ser menor que Menos 1,66 Acá lo vamos a marcar Menos 5 tercios Acordate que es Menos 1,66 X tiene que ser menor Pero tiene que ser mayor que Menos 3 Que está por acá Ahí está Y ahí tenemos La segunda solución Entonces ahora Fijate que Cuando hacemos la unión De las dos soluciones Bueno Hagamos la unión Entre las dos soluciones Porque la solución final Es la unión Entre las dos Acá vamos De menos 3 A menos 5 tercios Unión De Menos 5 tercios A menos 1 Estamos igual que En el caso anterior Menos 5 tercios No pertenece A este intervalo Pero si a este O sea que la solución Es de menos 3 Hasta menos 1 Y asunto Terminado Bueno gente linda Espero haber sido claro De dudas Pregunta Consultas Me las hará llegar Y como siempre Nos vemos En el próximo video Chau chau ¿Por qué? Seguimos